Hola, bienvenido y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para que tengas toda la información necesaria para mejorar tu rendimiento. Hoy vamos a hablar de durabilidad, pero lo vamos a hacer de una forma diferente y es que lo que voy a hacer es explicaros la respuesta que le he dado a un alumno del curso de Experto en Entrenamiento de Resistencia y Complejidad, que es Ramón, al cual me hizo tres preguntas que ahora veréis y le contesté en un documento y la verdad que creo que quedó una contestación que se puede reutilizar aquí como contenido y desde luego para hacer un episodio que creo que va a ser muy importante, sobre todo la respuesta a la tercera pregunta, que puede ser un poco polémica, otra vez me cuanto menos no muy buenas consecuencias a nivel de algunas personas, pero bueno, al final creo que ya tengo la suficiente experiencia aquí y que además puedo justificar mi postura lo suficiente como para permitirme decir lo que pienso y no lo que se supone que tengo que decir para encajar con el status quo. Así que vamos. El email que me mandaba era buenos días, soy Ramón R, estoy haciendo el curso de Entrenamiento de Resistencia y Complejidad, aunque debido al horario no puedo asistir presencialmente a las clases ya que me coincide con el trabajo. A través de tu nuevo vídeo sobre la durabilidad y leer el artículo que pasaste en el grupo de Telegram me han surgido varias dudas y creo que podría ser interesante dedicar alguna pequeña parte de una clase a este tema. En primer lugar, ¿qué sentido tiene que el mejor predictor de la pérdida de rendimiento en un test de 6 minutos en fatiga sea la potencia en un test de 6 minutos sin fatiga, pero que por contra parámetros de laboratorio como el V2+, o el VT2, que supuestamente condicionan el rendimiento en el PSI, no estén relacionados con la durabilidad? Bueno, esta pregunta venía al hilo de un artículo que salió recientemente, al menos recientemente cuando estoy haciendo este episodio, en marzo, que bueno, venía a comparar las diferentes pérdidas de potencia en dos test de 6 minutos, donde se hacía uno primero fresco, luego cuatro horas de rodaje, el 50% de la potencia conseguida en ese test, y luego otro tres de 6 minutos, y bueno, la curiosidad era que iban midiendo pues el consumo de grasa y de carbohidratos por los deportistas y no encontraban que parámetros como el consumo de ácido graso o el consumo de glucosa tuviesen relación con la durabilidad. Así que bueno, esta es la respuesta que le dije a Ramón. La durabilidad es un subproducto de la capacidad aeróbica, o sea, de los umbrales, y de la eficiencia. Los deportistas con los umbrales más altos son capaces de soportar mejor la fatiga con el paso del tiempo, porque están trabajando a un porcentaje más bajo de estos. Y del mismo modo, los deportistas más eficientes tienden a ser mejores en esfuerzos largos, porque gastan menos calorías para dar los mismos vatios, resultando en un menor coste de energía u oxígeno. ¿Qué ocurre aquí? Que la durabilidad es un proceso muy complejo, como no, donde influyen todas las estructuras fisiológicas. La durabilidad, por ejemplo, también depende de la fuerza máxima del deportista. Un deportista con poca fuerza tendrá mucho daño muscular a final de prueba, porque necesitas reclutar muchas fibras para mantener la misma intensidad. O también depende de la biomecánica. Pedalear incómodo te cansa más y no te permite apretar bien, y menos si tienes dolores después de cuatro horas. Y por supuestísimo, depende de la motivación y de la psicología. Esto tras cuatro horas, cuando las piernas arden, es fundamental. ¿Y qué decir de la importancia de la nutrición? Hay personas que son capaces de metabolizar mejor los carbohidratos durante la ruta que otras, por su microbiota o su entrenamiento digestivo. Incluso la capacidad de soportar la acidez muscular es importante, ya que aunque sea una adaptación comúnmente relacionada con la capacidad anaeróbica, con la fatiga de la fibra lenta y la pérdida de eficiencia, la fatiga genera niveles altos de acidez y de radicales libres en el músculo incluso a intensidades bajas. Esto hace que no haya asociaciones fuertes entre ningún marcador fisiológico del laboratorio y el rendimiento. Puede haber un deportista muy eficiente, pero que tiene muy poca fuerza, que tras cuatro horas esté reventado. U otro con unos umbrales y un consumo de oxígeno muy alto, pero que casi no es capaz de sudar, porque es muy grande y pesado, y pierde muchísima potencia porque no es capaz de combatir correctamente la hipertermia a nada que haga un poco de calor. Es por esto que los marcadores de fatiga de laboratorio no suelen funcionar bien. Cuando digo que el mejor predictor del PSI en fatiga es el PSI, o sea, el test de 6 minutos fresco, estoy eliminando todas estas fuentes de distracción y tomando decisión en base a dos heurísticas. La primera es que el test de 6 minutos fresco marca de los que eres capaz, así que sin más datos, pues uno puede esperar que quien es mejor fresco va a ser mejor con fatiga. Y la segunda es que el test de 6 minutos es un marcador de la potencia aeróbica máxima, o sea, de la potencia asociada al consumo máximo de oxígeno, que es un buen marcador de capacidad aeróbica. Quizás no sea el mejor, o sería mejor tener un FTP, un test de 60 minutos o de 3 horas, pero es bastante representativo porque en un test de 6 minutos aproximadamente entre el 70 o el 90% de la energía proviene de la oxidación de glucosa, lactato o ácido graso en la mitocondria, o sea, a partir del metabolismo aeróbico. Así ya sabemos que un buen test de 6 minutos indica que el deportista es bueno aeróbicamente y que por tanto esperamos que tenga menor fatiga con el paso del tiempo. Es cierto que todos los demás factores influirán y por eso hablamos de medias poblacionales y nunca de cambios intersujetos o intrasujetos, o sea, de una persona de un día a otro, porque no podemos controlarlo. La segunda pregunta de Ramón decía así. En segundo lugar, en el estudio que has compartido por Telegram se dice que el consumo medio de oxígeno fue el mismo durante los dos test, ya que aunque disminuyó el V2MAT en el test, en fatiga mejoró la cinética del V2. Esto podría significar que también es muy importante la durabilidad de la capacidad anaeróbica. No sé si estoy entendiendo bien el estudio, así que bueno, por si podría aclarar esta duda. Mi respuesta. En este estudio lo que ven es que el V2MAT del test de 6 minutos es el mismo en fatiga que fresco, porque el V2MAT sube mucho más rápido en el segundo test junto a un gráfico, pero luego no llega tan alto. Lo que se ve en el gráfico es que en el test fresco pues llega a un consumo de oxígeno más alto que en el fatigado, pero la media es similar porque en el fatigado empieza ya, en los primeros dos minutos, a un consumo de oxígeno más alto y por tanto tiende a compensarlo. Para mí, vuelve a ser un indicador de por qué los marcadores aislados, como el consumo de oxígeno, no nos sirven para entender cómo responde el organismo y necesitamos virar hacia un estudio de este a través del paradigma de los sistemas complejos. El organismo es capaz de mantener una misma potencia o un mismo estado a través de diferentes configuraciones o sinergias. En este caso, por ejemplo, el oxígeno se mantiene igual durante los 6 minutos, pero la potencia baja ligeramente. En el primer test, como hay abundancia de glucosa, el organismo la utiliza antes que la grasa. Sabemos que la glucosa es más eficiente que los ácidos grasos, o sea, hace falta menos oxígeno para conseguir la misma cantidad de ATP si lo hacemos oxidando glucosa que si lo hacemos oxidando grasa. Como reza el principio de energía mínima, el organismo va a tender a generar el esfuerzo con el mínimo coste energético posible. En el segundo test, como los niveles de glucosa en sangre son más bajos y para conseguir más glucosa deberías realizarlo a través de la gluconeogénesis, que es un proceso más lento y costoso energéticamente, lo que ocurre es que se consigue la potencia con menor cantidad de glucosa y mayor cantidad de ácidos grasos, y por eso el consumo de oxígeno es igual, pero la potencia es más baja, por lo que la eficiencia metabólica ha sido más baja. En esta pérdida de eficiencia también habría que tener en cuenta otros factores, como el desgaste de las fibras lentas, que tiene más mitocondrias, lo que también disminuye la eficiencia, o la pérdida de economía de pedaleo por fatiga muscular, que también disminuye la eficiencia, o la hipertermia, la deshidratación, etc. O sea, son muchos factores que hacen que la economía en el segundo test sea peor. Respecto a la cinética del V2+, no tengo constancia de que haya estudios sobre si se puede entrenar o no. Sabemos que, por ejemplo, el calentamiento mejora el rendimiento en buena parte por mejorar esta cinética, o sea, hace que el consumo de oxígeno suba más rápido. De hecho, la gente piensa que cuanto más lento vaya subiendo el consumo de oxígeno durante una serie es mejor, pero es justo al revés, porque cuanto más rápido sube el consumo de oxígeno, menos gasto la energía anaeróbica, que es limitada. ¿Por qué el organismo tira primero de energía anaeróbica al empezar el ejercicio? Pues volvemos al principio de mínima energía. Usar las reservas de oxígeno, por ejemplo, la mioglobina, la fosfogreatina, etc. Es más rápido y eficiente al principio del ejercicio si la intensidad es alta. Esto parte de que evolutivamente no era común hacer intervalos de 6 minutos, sino o ir o correr lo más rápido posible, o hacer largas jornadas caminando. Si vas a caminar, pues da igual empezar usando un poco de depósitos de energía anaeróbica, ya que lo vas a ir restituyendo durante la marcha, como un coche de combustión que va cargando la batería eléctrica mientras se mueve. Y si vas a huir, lo que necesitas es que la energía llegue al músculo muy rápido. Y eso ocurre con los depósitos de fosfogreatina y con la glucólisis anaeróbica. Y la tercera pregunta de Ramón dice así. Y finalmente, creo que sería muy interesante hacer una clase para aprender a interpretar artículos científicos. No sé si tenías pensado hacerla. Por un lado, para saber interpretar artículos científicos como tal, y por otro, para saber qué artículos son más fiables. Por ejemplo, hablando de durabilidad, Sprag y tal, o sea, Sprag y compañía, en 2022, sí que encuentran relación entre algunos parámetros de laboratorio y la durabilidad y por contra, Valenzuela et al, o sea, 2023, no encuentran relación ni con estos parámetros ni con la potencia en un test de 20 minutos sin fatiga. Si he entendido bien los estudios. ¿Cómo podemos orientarnos en estos casos? Mi respuesta. Buenísima pregunta. Esto da para mucho, sin duda. No te voy a hablar de esos dos artículos, sino de la visión de la ciencia del deporte en general. Mi postura en esto es bastante radical. Creo que salen estudios con resultados contrapuestos en casi todas las áreas de la fisiología y el entrenamiento deportivo porque no se analizan de forma integrada, sino desde el análisis de diferentes marcadores aislados del organismo. Y así ocurre lo que ocurre. Cuantos más estudios salen, más dudas tenemos. Esto parte de la concepción reduccionista del organismo que aún hoy impera en cómo se intenta estudiar este, y peor aún, cómo se interpretan los resultados. Por ejemplo, todo el mundo da por hecho que los umbrales tienen que tener una influencia en la durabilidad, en el rendimiento en pruebas cortas o largas, en la periodización, pero la verdad es que esto está cogido con muchas pinzas. Como vimos en las primeras clases, los umbrales son totalmente dinámicos, tanto entre diferentes personas como entre diferentes momentos. Por ejemplo, el segundo umbral medido con lactato puede cambiar según si te alimentas durante el ejercicio o si no lo haces. Diferentes personas pueden variar su tiempo límite hasta el agotamiento al máximo estado estable del lactato en casi un 100% de tiempo, o sea, el doble. E incluso depende de la forma en que los midas. Hay más de 10 formas de medir el segundo umbral del lactato y según cuál usas puede moverte en una horquilla de más de 50 a 80 vatios. Y además, por si fuera poco, cada umbral se da a potencias diferentes. El umbral ventilatorio está en un sitio, la potencia crítica en otro, y el máximo estado estable del lactato a otra potencia diferente, con diferencia en el tiempo límite entre ellas de hasta un 300%. Tenemos multitud de parámetros que muestran un umbral en algún punto, o sea, umbrales ventilatorios, umbral del lactato, umbral de catecolamina, umbral de frecuencia respiratoria, umbrales de saturación de oxígeno, etcétera. Sin embargo, se hacen modelos que hablan de umbrales como si fueran todos lo mismo y se viesen al mismo tiempo y marcarse en cambios reales en el funcionamiento del organismo. Sin embargo, estos umbrales no marcan cambios de comportamiento, sino puntos donde unas estructuras fisiológicas se saturan y tienen que entrar en juego otras nuevas para ser capaces de soportar la intensidad. Como vimos con la modelización de rendimiento a través de la ley de potencia, no hay un cambio apreciable en la cantidad de vatios que perdemos por encima o por debajo de umbral si lo analizamos de forma proporcional en escalas logarítmicas, lo que viene a meter aún más dudas sobre qué implicaciones tienen estos umbrales a nivel real. Y aquí le puse un tuit de Javier Recuenco que dice así. La mayor parte de las discusiones inútiles del universo tienen que ver con el hecho de que gestionamos factores multidimensionales de manera reduccionista, muchas veces de manera dicotómica y normalmente de manera interesada. Por eso creo que necesitamos reformular las preguntas que nos hacemos. Como decía Víctor Santana, lo más importante para solucionar un problema es hacernos las preguntas correctas y creo que en esto fallamos continuamente cuando nos limitamos a recoger conclusiones de los artículos científicos y tratar de construir con eso un puzzle. Porque cuando tenemos las suficientes piezas nos damos cuenta de que estas no encajan entre sí y eso es muy frustrante. Por otro lado, creo que a menudo se buscan respuestas y para conseguirlas no da igual qué tipo de procedimientos se siguen. Por ejemplo, hace unos años Murias y Passfield demostraron que los marcadores de carga de entrenamiento, como el modelo de Bannister y todos los que lo han replicado con otros parámetros, o sea, los TSS, el TRIMP, SRPE, pues no estaban validados. Y hay miles de artículos que han tomado conclusiones del entrenamiento o la fisiología en base a estos marcadores que nunca se habían validado. Algo similar podría ocurrir cuando utilizamos los kilojulios como marcadores de fatiga. Sin duda, en promedio, cuanto más trabajo haces, más te cansas. Pero hay tantas formas de sacar 2000 kilojulios o 30 kilojulios por kilogramo de peso que el margen de error que genera es brutal. Y uno podría argumentar que, bueno, no pasa nada porque sí, aunque unos días llega a 30 kilojulios por kilogramo a través de rodar tranquilo en zona 2, pues otros días lo consigues a través de series y de puertos a tope. Y al final del año, pues se compensan unos con otros. Pero eso no es cierto, porque cuando usas la curva de potencia, lo que estás cogiendo es únicamente los mejores valores de potencia que se habrán hecho, por tanto, en un único día en concreto, obviando el efecto de la fatiga el 99% de días. Por tanto, estos estudios no están cogiendo para el análisis la pérdida de potencia promedio que tiene un atleta a lo largo del año después de X kilojulios gastados, sino la pérdida de potencia que tiene el atleta en su mejor día en todo el año en esa duración determinada. Y claro, estas condiciones no van a ser iguales para todas las duraciones de la curva, ni para todos los deportistas, generando, por tanto, mucho margen de error. No digo esto como crítica a los estudios, porque sé perfectamente la complejidad de tratar de analizar estas cosas en sistemas complejos. Todo influye en el rendimiento del deportista, y no todo lo podemos controlar, porque es imposible. Por ejemplo, estar de acuerdo en que la motivación que tenemos cada día por soportar el dolor y dar el 100%, es probablemente lo más importante en el rendimiento a corto plazo. De un día motivado a otro que no lo esté, pues tu test de 20 minutos en fatiga puede cambiar 20 o 40 vatios perfectamente, si no más. Y esto no lo puedes controlar en los estudios. Por tanto, lo que se intenta es sacar conclusiones a través del estudio del promedio. Por eso, cuanta más muestra tengamos, o sea, cuantos más sujetos hay en el estudio, más potencia estadística tiene el resultado. Si hay pocos sujetos, necesitaríamos observar un cambio de una magnitud altísima para decir que el cambio es estadísticamente significativo, mientras que si hay muchos sujetos, el efecto tiene que ser más pequeño para empezar a ser significativo. Por eso, actualmente tendemos a dar prioridad a estudios que tengan muchos sujetos, o mejor aún, a revisiones y metaanálisis. Pero nada es gratis. El problema de los metaanálisis es que nos hacen perder información sobre lo realmente importante para un deportista, los efectos que la intervención tiene en cada sujeto. Por ejemplo, un metaanálisis te puede decir que, en promedio, la cafeína mejora un 2,9% el rendimiento respecto a tomar placebo. Pero la realidad es que en esos grupos hay sujetos que responden súper bien a la cafeína y mejoran más de un 5%, y otros que lo hacen fatal y empeoran el rendimiento. Lo realmente importante para nosotros, como deportistas, no sería saber cuánto rendimiento te hace mejorar la cafeína en promedio a la gente, sino saber de qué depende que te haga mejorar o no, y cómo poder saber si a ti te va bien o mal y qué dosis necesitas. Y en estos segundos es en lo que fallamos continuamente, porque tenemos cientos de estudios comparando, por ejemplo, la distribución polarizada contra la piramidal, pero ninguno que nos diga por qué a un deportista le ha ido mejor una o la otra. Y para terminar, esto se pervierte por la incapacidad que tenemos de hacernos las preguntas correctas. Parece que nadie se pregunta sobre el proceso de adaptación. ¿Hay un techo de mejora cuando entrenas siempre a la misma capacidad? ¿Es mejor entrenar pocos días muy muy fuerte o muchos días pero más suaves? ¿Para qué se periodiza y cómo? Todas estas preguntas que intentamos responder en las primeras clases no se las hace casi nadie. Y sin preocuparse por esto, pues ¿cómo vamos a sacar teorías sobre cómo entrenar si no sabemos cómo nos adaptamos? Y esto seguramente no le guste a muchos, pero es la puta verdad. Yo he estado ahí, he estado en la universidad, escuchando teorías de zonas de entrenamiento, de distribuciones, de umbrales, y siempre sentía que ahí faltaba algo. Y lo que falta y faltaba siempre era entender el proceso de adaptación. Creo que por fin tengo o tenemos mejores respuestas y eso ha cambiado la forma de entrenar y, por supuesto, también de interpretar los resultados de estos estudios científicos. Es cierto que el paradigma de sistemas complejos necesita desarrollarse más y aún no es totalmente satisfactorio. Seguimos sin tener respuestas a algunas de las preguntas que nos hacemos, pero al menos nos hacemos ya cada vez mejores preguntas. Y nada, hasta aquí va mi respuesta. Luego Ramón me decía que, bueno, perdona por la chapa y felicitarte por el curso. Me costó comprarlo por el precio, pero estoy aprendiendo mucho y no me arrepiento para nada de ello. Sobre todo el hecho de que sea tan completo, abordando temas más allá del entrenamiento puro y duro. Muchas gracias y felicidades. Bueno, pues muchas gracias a ti, Ramón. Espero que no te importe, que la respuesta sea pública y, sobre todo, pues si queréis estar también como Ramón y aprender muchísimo más de lo que creáis posible o mucho más de lo que podáis aprender en la universidad sobre entrenamiento, rendimiento y, bueno, todo lo que necesitáis para ser entrenadores, pues os animo a que participéis en la próxima edición del curso de expertos en entrenamiento de resistencia y sistemas complejos, que empezará seguramente y sin nada falla en noviembre del año que viene. Hasta aquí nada más. Yo soy Manu Solarjona y esto ha sido Rendimiento Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.